Cayó el telón, venció la razón, la pena Se arrugó el corazón, vacío a la pasión, besos en huelga Punto sin final, amor terminal, noche sin huella Solo quedaron dos nombres tatuados sobre nuestra piel Solo quedaron dos historias escritas, dos nombres que Dos nombres que soñarán, soñarán, soñarán Y el sobre piel, soñarán, soñarán, soñarán Y el sobre piel, conexionamos mil motivos Ahora son frascos de olvido, duelos de los sentidos En pedacitos de ti y de mí Tiramos la toalla, el silencio ganó la batalla El orgullo, el crucigrama de quién era quién Brindamos la despedida con la duda como bebida La libertad no es tan dulce como creímos ayer Solo quedaron dos nombres tatuados sobre nuestra piel Solo quedaron dos historias escritas, dos nombres que Dos nombres que soñarán, soñarán, soñarán Y el sobre piel, soñarán, soñarán, soñarán Y el sobre piel Me equivoqué más veces que acerté Pero mi piel siempre supo que él era de ella Y ella era de, ella era de, ella era de, ella era de Y el sobre piel, soñarán, 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 soñarán Soñarán